¡Hola, hola! ¡Hermosas! ¡Muy buen día! ¿Cómo están? ¿Cómo están, chiqui? Bueno, hoy es sábado, así que muy bienvenidas a este vlog número 8 de Día Sábado. Y este vlog va a ser un poquito especial porque hoy voy a mostrarles cómo ordenar su cocina, mi cocina de verdad necesita mucho orden, así que vamos a pasar varias horas ordenando la cocina y les voy a algunos tips de cómo la pueden ordenar, sobre todo ahora, que es tan importante que estamos almacenando tanta comida, así que bienvenidas a este vlog número 8 en cuarentena. Bueno, el día de hoy necesitaba como un poquito de normalidad, así que me puse jeans. Tengo hasta zapatos y todo para cambiar un poquito toda esta mecánica todos estos días de estar como en ropa advertiva y hoy me prometí que este vlog iba a estar más peinada. Espero lograrlo. Vamos a comenzar por poner todos los platos sucios en el lavavajillas y dejar esto listo para poder continuar. Ya entonces terminé de meter todo el lavavajillas y me quedó un par de cositas, bueno, bastante más de un par. Las lavé a mano. Y ahora sí, comencemos. Entonces voy a partir por contarles que hace ya un tiempecito cambié toda mi casa a método con Mari. El método con Mari, para los que no saben qué es, es un método que inventó una chica llamada Mary Condo, que es una japonesa, tiene un especial en Netflix, seguro algunos de ustedes lo han visto. Y básicamente es un método de organización. Entonces, eso lo hice como ocho meses, pero claro que uno no está perfectamente organizado todo el tiempo y además en esta cocina no solamente estoy yo, casi nunca estoy yo, de hecho está más la persona que me ayuda con la comida y él no es tan ordenado como yo, entonces ya no está tan perfecta y ya se le ha de ordenar. Así que les voy a contar, hay que partir por sacar todos los cajones, así que empecemos por la primera parte, que es donde está toda la alacena, la vamos a sacar y vamos a empezar a clasificar, a ordenar y etc. Pero para poder seguir con la organización necesito urgente energía, así que me voy a hacer un smoothie y continuamos. El smoothie de hoy es de banano, arándanos y por supuesto le voy a agregar mi ensur, porque eso es lo que hace que esto sea poderoso. Bien, ahora sí, uff, esto es delicioso. Bien, ya saqué entonces toda la primera parte, les voy a mostrar un poquito qué es esto. Cada uno de los granos y de las cosas de la casa está en un contenedor como este. Básicamente, si se dan cuenta, son todos contenedores transparentes y la idea es que se pueda saber qué hay por dentro. La gracia del método con Mari es que tú tienes que visualizar qué hay adentro para poder saber qué agarrar. Por ejemplo, aquí hay arroz blanco, aquí debería haber arroz integral, no hay nada, azúcar y bien. Hay que saber identificar qué. Entonces estas etiquetas las hice con esta maquinita. Es mi maquinita de etiquetado. Si no tienes una, puedes utilizar etiquetas que compras en la papalería o si no, simplemente con cinta de papel y escribes encima el nombre, porque es importante saber qué es. Entonces básicamente tenemos todos sus contenedores y a continuación lo que voy a hacer es limpiar el lugar donde estaba. Es este. ¡Tatán! Lo voy a limpiar, voy a volver a ordenar todos los contenedores que tengo aquí arriba, los voy a volver a ubicar, voy a sacar los que tengo al otro lado también y luego vamos a ordenar este desastre que hay aquí abajo. Bien, encontramos la primera cosa. Aquí se supone que dice arvejas, pero esto no son arvejas, así que claramente alguien clasificó algo mal aquí en esta cocina. Así que le voy a quitar la etiqueta que tenía y lo vamos a volver a clasificar porque esto en realidad son frijoles blancos. El orden de las cosas dentro del gabinete también es importante, así que voy a clasificarlo por tipo de alimento. Vamos a poner primero todo lo que son leguminosas y luego ir clasificando para que queden todo junto y no haya que estar buscando entre los tarros, sino que leguminosas, pastas, etcétera, más ordenadamente. Ok, vamos entonces a guardar las cosas que tenemos. Fíjense, aquí tengo algunos productos en algunos lugares que no hay nada. Vamos a pasar todas las cosas que tenemos al contenedor para que quede todo juntito, ordenadito. Y es mucho mejor, fíjense la cantidad de espacio que toma tener toda esta cantidad de cosas que no se entienden versus que si lo tienes en un contenedor es mucho más ordenado, se ve mucho más homogéneo y mucho más bonito. Así que vamos a hacerlo. Bien, entonces vamos a seguir metiendo cositas en los contenedores. Vamos a poner ahora la pasta de tornillitos y luego tenemos el espagueti. Así que vamos a poner todos los contenedores. En esta casa hay una cosa importante. Y es que yo soy celíaca, entonces mi pasta es distinta a la del resto del mundo y la de mi esposo que no tiene que ser sin gluten. Entonces todas las etiquetas que tengo aquí que dicen pasta, esta dice espagueti sin gluten y esta dice espagueti con gluten. Fíjense que se ven casi iguales. Si yo no tuviera esas etiquetas no sabría realmente cuál es con gluten y cuál es sin gluten. Y si comiera gluten me enfermaría terriblemente, lo cual en esta época no es muy buena idea. Ok, este primero ya está terminado. Miren cómo se ve de bien. Aquí tenemos entonces todo lo que es pasta sin gluten aquí en este corrido. Esta es pasta con gluten. Y luego tenemos arroz, linaza, azúcar y aquí en esta fila todas las leguminosas. Entonces ya tenemos, si abrimos el cajón podemos leer con facilidad qué es y podemos clasificar qué es cada cosa con simplicidad. Vamos entonces a esta parte de aquí que miren qué desorden hay. Vamos a ordenarlo y nuevamente vamos a sacarlo todo, limpiar y clasificar y botar todo aquello que además esté vencido. Así que comencemos. Vamos a lavar, miren cómo estaba de horrible esto. Vamos a lavar todo este contenedor para poder volver a poner todas las cosas adentro. Esto pasa mucho que guardamos muchas cosas y luego no nos damos cuenta realmente de la cantidad que hemos comprado al mismo producto. Y de, si realmente necesitamos tanto producto, yo no hice la última compra, pero una de las cosas que siempre digo es que hay que revisar primero lo que tienes y luego comprar lo que falte. No comprar de más, porque justamente la comida se va perdiendo y se van venciendo las cosas. Así que por eso es importante mantener muy ordenado porque así puedes visualizar qué es lo que falta y comprar lo que te falta solamente. Para poder ordenar este cajón hay que sacar todas las cosas y por supuesto limpiar el cajón, limpiar cada contenedor, revisar las etiquetas y cambiar aquellas que ya están bastante, bastante malas y empezar a clasificar dentro del cajón. Listo, ya quedó entonces el primer contenedor listo, clasificado, están latas, crema de leche, salsas y ya está listo para ser guardado abajito. No tiene tapa, eso es importante, si la tuviera tendría que ser transparente para que yo pudiera ver qué es lo que hay adentro. La gracia de esto es que el contenedor sea, se pueda ver lo que hay en el interior del contenido y ya pueda clasificarlo de forma más simple. Tenemos muchos tarros más porque saqué el resto del gabinete de lo que había acá. Está muy desordenado, así que muchos tarros más continuaremos, poniendo cosas en más tarritos. Este trabajo es un trabajo grande, entonces apenas terminé esa pura parte de la casa. Primero de verdad era más difíciles y ahora voy a continuar por los cajones de aquí, les voy a mostrar. Hace mucho tiempo había hecho esto para que quedaran como todos los especieros, pero miren cómo está desordenado ya, realmente lo tengo que ordenar. Y voy a ordenar también el de los cubiertos aquí abajo y lo voy a cambiar de lugar, así que este es mi próximo cajón. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy es día 2 de la arreglada de la cocina. Como podrán notar, no la terminé el día 1 porque la verdad es que está muy largo, no está tan fácil. Entonces, me voy a tomar varios días, así que van a haber varios días y porque además ya es semana y en la semana tengo que trabajar, entonces entre medio de la semana tengo que hacer estas cositas. Así que, ok, voy a pasar ahora, chicas, a mostrarles un truquín que me parece que puede hacer que los espacios sean más grandes y es muy sencillito para cuando tenemos este tipo de alacena, que es como muy alta, pero que no tenemos cosas tan altas y al final se pierde la mitad de la alacena. Así que les voy a mostrar y les voy a contar qué pueden hacer para duplicar el espacio. Una forma de duplicar el espacio es básicamente usando este tipo de repisitas. Fíjense, realmente es como una especie de repisa que genera dos pisos, por decirlo de manera. Este es el piso normal, luego tenemos este de arriba, que claro, miren lo que permite. Me permite poner los tarritos abajo y utilizar hacia arriba, cosa que se alcance a utilizar todo este espacio tan grande que un solo tarro a lo mejor, como estos chiquititos, no iba a ocupar. Estas repisitas literal creo que me costaron como un dólar y medio o dos dólares, son muy baratas y son muy muy útiles. Yo las uso en varias partes de la cocina, como por ejemplo este. Fíjense aquí, entonces aquí tengo la misma repisita que puse. Y aquí lo puse básicamente es porque quiero que eso quede un poquito más alto del mesón donde estoy cocinando, donde hago cosas. Entonces básicamente miren lo que es, esto es muy muy nada. Miren, a esto me refería. Entonces es como una base, súper simple, que me permite tener un espacio y otro espacio y maximizar los espacios que son muy altos y que no se ocupan realmente bien. Una cosa que usamos mucho en esta casa son tarritos, bueno, contenedores para batidos, proteínas, para mis smoothies, mañaneros, bueno. Entonces después de un rato, sobre todo mi esposo, yo tengo tres, pero mi esposo tiene un montón y eso se empieza como a formar en una formación terrible desordenada en la casa. Y si a ustedes les pasa esto, les voy a contar qué hice para ordenar estos tarritos que hacen mucho desorden. Le asigné un cajón a los tarritos y entonces básicamente en este cajón son solamente carros de proteínas y de smoothies. Estos son los míos y todos estos son de mi esposo. Y puse una cajita con las tapas y este con los que revuelven el shaker y estos son mis tapas. Entonces, eso también es una forma fácil de hacer todo, chicas. Estas cajitas también son súper hiper baratas, son de plástico y nos permiten también reordenar. Entonces tapas todas juntas, tapas todas juntas y luego ya simplemente uno saca el taco que necesita y se acabó. Entonces queda mucho más ordenado en un solo cajón. Bien, a continuación voy a ordenar un cajón que alguna vez estuvo ordenado, pero que ya no está ordenado. Y es el cajón donde ponemos los contenedores donde se guardan las comidas. Si ustedes son como yo, de las que a lo mejor lleva comida a la oficina, a la frutica, bla, bla, bla. Bueno, terminas con un montón de contenedores y este cajón se les va a mostrar. Era ordenado, más ya no lo es y ya es hora también de ordenar y de eliminar contenedores y de ordenar los que están. Bien, este tipo de contenedores es muy útil para guardar cosas como la que tengo aquí. Zanahorias que son para Milo, le vamos a dar de hecho. Pero hay que saber también dónde almacenarlos y que queden ordenados. Un poco duro. Entonces, una cosa importante ahora es que vamos dónde ordenar contenedores en un cajón para que sea mucho más fácil tener todo eso ordenado y no por ahí por la vida, como muy desordenado. Ok, seguiremos la misma metodología. Vamos a sacar todo el cajón y vamos a ver qué tenemos, qué no tenemos y vamos a botar lo que hay que botar y mantener y ordenar y limpiar todo lo bueno que debe de estar en ese lugar. Desde hace algún tiempo estoy tratando de tener contenedores de vidrio y no de plástico y eliminar, quedarme solo con los que son de vidrio porque son mejores para la comida en realidad. Así que es el momento de eliminar todo lo que hay, que además creo que no tengo ni la mitad de los contenedores, tengo todas las tapas pero más no los contenedores, me voy a quedar con lo de vidrio solamente. Un punto importante en la organización es la clasificación. Si tú pones todas las cosas de un solo tipo por un lado o por el otro lado así como lo hicimos en la alacena, es mucho más fácil de visualizar luego y mucho más fácil de mantener. Entonces lo mismo voy a hacer con los contenedores de vidrio y vamos a clasificarlos por tipo de contenedor y por tamaño. Esos que tienen como una separación en la mitad los voy a poner aquí y tengo otros que son estos que son del mismo tamaño, los voy a poner también aquí, estos tengo dos y luego tengo otros de otro tamaño, entonces los voy a ir repartiendo en las bandejas para meterlos en el cajón. Quedó súper bonito ya, empieza a tener orden claro y bueno, voy a guardar las bolsitas de basura que saqué pero quiero aprovechar de mostrarles una parte que suele ser muy desordenada porque siempre tiene muchos productos y yo no sé ustedes pero a mí nunca me alcanza el espacio para ponerlos todos, es el espacio para los productos de aseo. Así que ideando en esta casa a ver cómo podríamos hacer que el espacio fuera más grande, meter más todos los productos que se ven ordenados, hice lo siguiente. Visualmente esto está siempre todo junto y lo que yo hice fue crear dos espacios. ¿Ven? Aquí hay como una especie de cajón pero en realidad es lo mismo que les había mostrado, tengo una plataforma aquí, plástica, y encima tengo cajas. Entonces básicamente lo que puedo hacer es clasificar por tipo de producto y poner los productos en la caja y abajo me queda el espacio para poner otros productos y la verdad es que tengo muchos, entonces sí es difícil mantener esta parte ordenadita y allá tengo las bolsas de basura. Entonces voy a ir usando como estas especies de cajones para ir metiendo los productos de limpieza y mantener los ordenados. Otra cosa que pueden hacer si no tienen suficiente espacio es utilizar este espacio que se cuelga de la puerta, miren, y como se cuelga de la puerta de alguna manera tenemos como un cajón extra, yo puse este, pero definitivamente ustedes pueden utilizar las puertas para usar esos cajoncitos extras y así tener un poquito más de espacio adicional. Mantener el orden de tu cocina es súper importante porque a través del orden podemos encontrar además qué es lo que nos falta para comprar. Cuando no tienes que estar acumulando y acumulando cosas, gastas mucho menos dinero en comida, se te dañan mucho menos las cosas, entonces es mejor comprar lo justo y necesario, ponerlo en los contenedores que puedas visualizar aquí adentro y de esa manera vas a ahorrar mucho dinero en artículos de casa y por supuesto vas a gastar lo que esté ahí y no se te van a vencer cosas, que pasa muchísimo eso cuando tenemos a las cenas, etc. Por eso en el orden siempre reina la abundancia, en el desorden siempre la escasez y por eso eso no tiene que ver solamente con cómo manejamos nuestro dinero, tiene que ver con cómo llevamos nuestra vida en general, nuestra casa, etc. Me encantó compartir con ustedes esta organización de la cocina, nos tomó bastantes días lograrlo, pero finalmente está súper bien y espero que esto las inspire a lograr que su cocina y su casa se vea igual y que por supuesto lleven la abundancia a cada rincón de su vida porque finalmente eso es lo que va a resurgir y a verse reflejado en todo. Un beso gigante y los veo en el próximo vlog.